En el municipio de Viterbo, Caldas, en donde se fueron capturados cuatro sujetos por el delito de extorsión a quienes se presentaron ante la justicia y quedaron con medida intramural delincuentes que estaban solicitando a estos propietarios de esta finca más de dos mil millones de pesos precisamente en esto. Un reconocimiento a los ciudadanos que llaman oportunamente a la policía y se logra este resultado operacional tan importante.